Bueno, Ibania Cruz, vocera y abogada de UNIDEP, estamos acompañando precisamente a un grupo de afectados en la presentación que este día nos han recibido la denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en el cual estamos puntualizando y haciendo visible una situación que afecta gravemente los derechos humanos de las personas. Uno, el derecho a la subsistencia que algunos tienen por el tema de sus ahorros que hasta la fecha se ven afectados por la no devolución de los mismos. Dos, el hecho de una vida digna, derechos patrimoniales, derecho a la salud física y salud mental que están viviendo esta incertidumbre e inseguridad jurídica. La verdad es que algún grupo de personas existen graves problemas de salud como tratamientos médicos, cáncer, etcétera, y que debería la Procuraduría de oficio y si no lo hizo, nosotros lo estamos activando el mecanismo de entrevistar a las víctimas y crear un informe de esta situación para que este informe de la Procuraduría llegue también a otras instancias. En este sentido también lamentamos el hecho que en el grupo de afectados de COSABI existen ya muertes, personas que han fallecido en medio de una situación de salud que este problema vino a afectar más al grado de perder su vida. Dentro de ello, hemos mencionado a nombres como Jesús Turcio, Blanca, la señora María Alvarenga, entre otras personas que fallecieron. Y esto debe estar documentado por instituciones públicas y obviamente las atribuciones que la Constitución de la República le da a la Procuraduría. Bueno, buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, en efecto, como ya ha dicho la licenciada Ivania, pues este día hemos venido a activar una nueva institución del Estado para que se involucre en el caso COSABI. Hubiésemos querido que la Procuraduría hubiera intervenido de oficio en la medida que somos cerca de 10.317 personas las afectadas. Lamentablemente el caso COSABI ya contabiliza a tres personas fallecidas y no hemos visto reacciones de la funcionaria. Entonces, en esa medida, hoy nos hemos abocado, ¿verdad?, para hacerle el conocimiento de ella, del caso COSABI, explorar las posibilidades que ella nos pueda atender, ¿verdad?, entrevistar a muchas de las personas afectadas, ya que un buen número de personas, pues, son personas de la tercera edad, personas que ya tienen problemas físicos y de salud propios de su edad. Tenemos casos extremos como personas que ya tienen un cáncer y que no cotizan al sistema de salud público ni al IS, y que necesitan de esos ahorros para poder tratarse de una enfermedad tan cruel como el cáncer. Entonces, en esa medida, como ya se ha señalado, ¿verdad?, no solo queremos que la Procuradora intervenga por derechos económicos, por derechos patrimoniales, sino que también por derechos humanos fundamentales, como el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a una vejez digna, ¿verdad?, que son derechos que están consagrados en convenios internacionales, de los cuales este país es signatario. Entonces, esperamos que no tengan que pasar 60 días para que la Procuradora dé una respuesta, ¿verdad?, a los afectados, instalar, si es necesaria, una mesa de diálogo entre la Procuraduría, los afectados y las instituciones del Estado que están llevando el caso Posal, de tal forma de dar una respuesta y de dar certeza jurídica a los afectados que vamos a recuperar nuestros ahorros, pero más importante aún, garantizarle, ¿verdad?, a este grupo de personas de la tercera edad, el derecho a la salud, el derecho a la vida y el derecho a una vejez digna. Escuché que incluso hay personas que ya no tienen para subsistir su día a día. Así es, dentro de los afectados nos hemos organizado, no vamos a decir nombres por respeto a su dignidad, ¿verdad?, pero sí estamos atendiendo ya dos casas, donde tenemos que estar comprando víveres y productos de la canasta básica para poder acompañar a estas personas, ¿verdad? Incluso tenemos un afectado a la que se le está brindando asistencia de salud, ¿verdad? Y esto se está costeando también con parte de los fondos que cada uno de los afectados tenemos. ¿Cómo cataloga el accionar de la Procuraduría siendo un garante para garantizar los derechos de las personas? ¿Se ha visto que la Procuraduría ha hecho un garante a este tipo de problemas? Bueno, el caso Cozavi ya lleva cuatro meses y medio. En ningún medio de comunicación hemos visto a la funcionaria pronunciarse por un caso tan delicado. Eso nos ha motivado precisamente a venir ahora, ¿verdad?, a que ella ya no tenga argumentos para decir que no está enterada. Hoy le hacemos del conocimiento del caso, la invitamos a ella a pronunciarse, ¿verdad?, insisto, ojalá que no tengamos que esperar 60 días para que ella se pronuncie, porque eso es lo que le da la ley, que lo haga de manera inmediata, que abra un expediente de oficio. Hay tres personas fallecidas, hay personas de la tercera edad que no pueden darse el lujo de esperar 60 días. 60 días son cruciales para la vida o la muerte de muchos de los afectados que tenemos. Así que invitar a la procuradora, ¿verdad?, a pronunciarse lo más rápido posible, que nos atienda, que pueda conocer de primera mano el caso, ¿verdad? Y que incluso, pues, se le pueda dar un abordaje de emergencia a algunos casos graves de salud que tenemos entre los asociados. Juan José Ortiz, vocero de los afectados.